¡Vamos! 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 Y luego la gafete Y luego la gafete Y luego la gafete ¡Toma, tira, tira! ¡Toma, tira, tira! Si hubiera sabido A ti mirarte En el muro Me volvería a darte Mi demencia, con luna tristeza, con luna inocencia, con luna vacilista, la luna. Mi demencia, con luna tristeza, con luna inocencia, con luna vacilista. Mi demencia, con luna tristeza, con luna vacilista, con luna vacilista, con luna vacilista, con luna vacilista. Mi demencia, con luna vacilista, con luna vacilista, con luna vacilista, con luna vacilista. Amén. 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 Amén.